Música Muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Pau Clavero, tengo 23 años, hago fotografía, vídeos, viajes, cultura, un poquito de periodismo. Me gustaría considerar que también hago, que sé que algunos de aquí estudiáis periodismo. Y bueno, os vengo a dar una clase, entre comillas, de cómo hicimos este proyecto hace unas semanas con Xiaomi y el potencial que tienen los móviles y cómo se pueden hacer fotos con ellos. Está muy bien tener en cuenta todos los parámetros y si en el caso de que queréis hacer una fotografía con un móvil, poder tocarlos de forma manual, pues te va a poder hacer llegar a esa idea que tenías de primeras. Evidentemente que tenga el modo RAW y que tenga toda la información de la imagen, lo pone todo mucho más fácil. Música Una vez lo tengo claro, sé lo que quiero disparar, pero igual sí es verdad que antes he tirado 20 fotos únicamente probando de dónde ponerme, si quiero hacer este ángulo, si quiero hacer el otro. Y acabar encontrando tu disparo. Cuando yo vi esto, que es como, yo me lo imaginé, como una especie como de, ya sabéis, a los que me seguís que me gustaba muchísimo todo el tema de los sitios abandonados, todos esos lugares abandonados que dan esta estética como un poco decadente. pero cuando la vi cuando era de día solo pude imaginarme la de noche. Fue como, es que este lugar tiene que ser de noche o tiene que ser en el momento que os dije que me gustaba mucho, que es cuando aún hay un poquito de luz y aguanta un poquito de luz, pero puedes sacar todo lo oscuro que sería la noche, pero no es la noche que es muy complicado disparar en la noche. Aquí lo que hicimos fue construir un espacio y entonces lo primero que solemos hacer para hacer este tipo de fotografías es inspirarnos, obviamente. Las ideas salen solas a veces, pero a veces con inspiraciones y haciendo un buen mood board, que es muy importante y es algo que antes yo no hacía y ahora hago. Así que si tenéis alguna pregunta ya en general que tenga que ver con las fotos... ¿Te sueles inspirar en el cine de alguna forma, en la estética de alguna película o directo de fotografía y tal para hacer alguna foto? Sí, claro. Sí, sí, 100%. Muchos de estos mood boards que hablo, que hacemos, no son únicamente de fotografías que vemos por internet, sino igual es de literalmente un frame de una película que nos gusta muchísimo o que me gusta muchísimo. Después de haber realizado este proyecto, ¿qué opinas de verdad de las capacidades del móvil? Cuando yo puse este móvil a prueba, me estaba dejando hacer todo lo que quería hacer con un dispositivo móvil. O sea, yo lo que quería hacer con mi cámara normal, o sea, me refiero al final, no me estaba limitando menos en una cosa, evidentemente, pero creo que eso lo van a tener todos los móviles siempre, a no ser que quieran convertirse los móviles en cámaras, que son los objetivos. Aparte de eso, si tú te centras en que tienes esa lente como si yo fuera ahora mismo con una cámara con un 24 milímetros y no pudiera cambiarla, la verdad es que no me he sentido limitado en nada. Y eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.